El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a la ocasión financiera y criptomoneda. Vamos a ver proyectos que pueden ser interesantes, ¿vale? De la mano de Ciclop, ¿vale? También lo ha sacado del señor GCR, que hizo 1.000 millones de dólares. Bueno, eso dice, ¿vale? Seguramente sea cierto. 10 altcoins que no son demasiado tarde para comprar. Aquí estamos en el mercado bajista, la acumulación, el pre-halving y el post-halving. Se supone que va a ser brutal. Veremos a ver. Veremos a ver. Dicen, pero antes de empezar, un poco de tiempo, digamos, siendo un poquito contemplativo. Dicen, muchos saldrán de esta carrera alcista como ganadores, con millones en los bolsillos, mientras que otros muchos perderán pasta. Pues eso es cierto. O sea, en una carrera alcista, lo lógico es que gare todo el mundo. Pues no, la mayoría pierde. La mayoría pierde. Dice, caídas y miedo son manipulaciones habituales del mercado durante las cuales las carteras inteligentes construyen sus posiciones y el resto vende. Bueno, es cierto. Vale. Asegúrese de tener fuertes convicciones a largo plazo. Entonces, no habrá mejor momento para comprar. Dice que ha gastado mucho tiempo escaneando 1.500 altcoins y estas son las que ha encontrado. Bueno, pues son las que ha puesto. Estamos más o menos de acuerdo. La verdad es que no. Pero bueno, Mavia es una blockchain de juegos estratégicos en los que los jugadores luchan por recompensas criptográficas, administran bases, se asocian con propietarios de tierra. Ahora, vamos a ver, Mavia, aquí lo tenemos. 1.000 millones, suministro 12% y solo 130. O sea, que esto vale 1.000 millones. La respuesta es que queremos que valen 1.000 millones y la respuesta es no. Con lo cual, le vamos a dejar que se caiga tranquilamente. ¿Puede subir? La respuesta es sí. Pero es que a nosotros nos antoja muy duro que algo valga 1.000 millones. Entonces, lo lógico sería, hombre, aquí ha tenido una pequeña subida de la zona del 2.5 hasta el 5. Puedo subir desde el 4 hasta el 7.5. La respuesta es 2.5, 5, 4, 6.5. La respuesta es sí. Podemos comprar algo para tomar un beneficio del 30-40%, pero no le vemos mucho sentido. Entangle, que simplifica la Web3 a la ofrecer herramientas para una conectividad e interoperabilidad fluidas de blockchain respaldadas por asociaciones con la industria. Por ejemplo, Entangle, 1.000 millones y 130. O sea, el 11% y este el 12. ¿Puede subir? La respuesta es sí. ¿No gusta? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es que sabes que sales con muy poco. Salvo que tengas muy claro para lo que vale el resto. O sea, si eso es un valor que ya está consolidado, pues vale. Nos da igual que esté más o menos en mercado. Pero si ese es un valor de lo que se construya, hay un 89% que no lo controlas, pues es un poco ridículo. Con lo cual, no haríamos nada. Ya está. Esperar a que se caiga y punto. O sea, que está fuera también. El Hulbin este también fuera, que ha sido el último de la estampita. Llevamos 3 de 3 que ninguna. Trade on Orion. Refine el comercio a DeFi al vincular una gran liquidez de intercambios centralizados y descentralizados. Está lanzando su L2. Está Coinbase en Binance. Perfecto. Vamos a ver cuánto hay de Orion. O sea, 50. Y claro, está en 34. En total son 150. Bueno, tiene esta figura que no está mal. Bueno, podemos decir que podemos... Ha pegado una subida de los 0,50 hasta los 3. Un por 6 ha caído a 1,30. Bueno, podemos tomar alguna posición. Digámoslo así. Bueno. Podríamos empezar a comprar alguna cosa. No nos gusta mucho, pero bueno. No está mal. De modo, pero 4 de 4 está tampoco. Venga, fuera. Polkadot. Ya te digo yo que tampoco. A ver. Esto. Sí. 10.000 millones. Tampoco. Fuera. A ver. Puede multiplicar precio, pero está aquí en el corto plazo de 6 puede ir a 12, pero es que todas las subidas que ha habido, 1 o 2, luego se han caído como azucarillos. O sea, se han disuelto como azucarillos. Ha sido como rarísimo. Es una situación rarísima. Entonces, nada, fuera. Fuera, fuera también. A tomar por culo. Vol Z. Vol Z. Una posición, pero meramente especulativa. Buscando 1 por 2, por 5, por 10. O sea, por 10 sería volver a esta zona de máximos. 1 por 2, que sería duplicar precio, perfecto. 1 por 5, que sería irnos a los 40. Y luego 1 por 10. Este sí, pero porque capitaliza muy poco. Siguiente es Ator Protocol. Vale. Construyendo una red global de privacidad descentralizada usando enrutamiento Onion. Para ofrecer acceso seguro web y recompensa con toques Ator. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, está bien. Casi el 90%. Perfecto. Esta nos acaba de gustar un poco más. A pegar una subidita. Desde los 0,5 hasta el 4. Ha caído más o menos la mitad. Podemos tomar alguna posición. En 2. Buscando. En esta zona. Buscando el 4. Duplicar precio. Y en el largo plazo, pues sí. Del 2 buscando el precio. Y volveremos a tomar posiciones si cayera entre el 1 y el 0,5. Tampoco nos acaba de gustar. Aquí nos vemos y tampoco son grandes descubrimientos, la verdad. Esta es SmartLayer SLN. Esta es SmartLayer SLN. Esta está bajista a tope. Así que lo único que tenemos que hacer es ver a dónde deja de caer. Lo lógico es que caiga hasta el 1 por lo menos. Así que fuera. La única. El meme. Fijaos el meme. Es lo único interesante. Vale. Dusk. Esta también la hemos sacado otras veces. Capa 1. Con contratos inteligentes. Centrarse en la privacidad. Vale. A ver. ¿Qué tenemos aquí? 175, 148. Vale. No está mal. Bien. Esta está bien. Esta, pues puedes ir comprando donde está. en la zona de los 0.30, 0.35, buscando el objetivo el 1. Sí. Podemos decir que esta es la típica que cada vez que caiga al 0.11. 0.11 entre 0.10 y 0.15 se puede comprar con objetivos 0.30, 0.40, 0.50, 0.70. Y aquella que después se puede comprar ahora con el objetivo de duplicar precios. Pero vamos. Esta sí que nos gusta. Nos gusta. Tampoco es que ganemos mucho, pero nos va bien. Y esta que no la hemos encontrado. Que es Crap. A ver si la buscamos aquí. Que es un protocolo descentralizado que ofrece futuros perpetuos cuánticos. Me pate todo el culo. Usando Alcois como garantía para la exposición apalancada entre Bitcoin y otros activos. A ver. Este es el que hemos encontrado, pero no sé yo si es este. Sí, puede ser este. 160. Crap USD. Pues hombre, esta está bien. Se puede comprar donde está. O si se cae, puedes comprar un poco más abajo. A la mitad de precio. Pero vamos. Tiene recorrido. Bueno. ¿Qué vemos aquí? Pues que todo el mundo quiere sacar gemas y la verdad es que la mayoría os son la mierda. En fin. Habrá que sacar propios proyectos. El meme. El único interesante. Por Tokenomics. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos. Y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.